Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video de OneSuman y en esta ocasión estoy en un mapa en el cual tenemos una serie de misiones aquí tenemos secundarias y tenemos una de mapa que es básicamente buscar ciertos objetivos completarlos, buscar los cofres y se acabó estas zonas las vas a encontrar en muchas partes del mapa global y aquí también tenemos el Rift Anchor que también te da recompensas y materiales esta es una isla con zona de ataque que es decir aquí puedes hacer pvp todas las que tengan la zona de ataque puedes hacer pvp he venido aquí porque les quiero mostrar más o menos como realizar todo esto y explorar un poquito el mapa como es entonces tenemos que ir ahí arriba esa luz roja que ven es el Anchor, es el Rift tenemos que activarlo y en esta zona pues por supuesto hay enemigos creo yo que son humanos vale, vamos a ver acá un segundo efectivamente gente, son humanos bueno, humanos o yo que sé como alienígenas no tengo ni idea gente, vale me hacen recordar bastante a los Combine de Half-Life 2 estos tipos vale pero la misión pues no la tenemos acá bueno de hecho la misión secundaria sí pero lo que voy a realizar yo es esto de acá vamos a ir cortando parte por parte mientras vamos explorando el mapa sí amigos por cierto ha habido una actualización creo que si no me equivoco fue ayer en el cual pues han mejorado varias cositas con el tema de rendimiento, gráficos, sombreados y cosas vale así que yo creo que los directos ya no habrán crasheos ni nada de eso porque ayer bueno en el último directo se me cayó dos veces pero no sé si será por tema de población y tal así que esperemos que ya no vuelva a ocurrir mira gente, nos vemos en la acción listo, de primera ya tenemos un guardia aquí si lo matamos a la primera no alerta a los demás ahora si hay alguien por ahí cerca se va a acercar lo va a revisar pero como no nos han visto no pasa nada vamos a ver aquí vale, ahí hay otro por allá por ejemplo, miren me han visto me acaba de ver uno vale no me puede disparar pero ya se alertó ya saben ustedes que tienen que presionar la letra Q para revisar si hay materiales o recursos o cofres no llega no llega que se ahí me tiene fichado que se ahí me tiene fichado vale si la música se acaba o la música de acción de combate quiere decir que pues ya no me van a seguir vamos a buscar materiales por aquí perfecto wow se le ha sacado vamos yo el brío lo tengo bastante bajo del juego es más que nada porque me gusta más así recortar gente que aquí tenemos objetivos vale todo lo que está en letra morada que dice no sé si lo pronuncio bien todos esos objetivos hay que realizarlos ya casi tenemos lo de eliminar enemigos normales vale ya casi lo tenemos vale creo que no hay más por ahí por ahí por ahí por ahí no lo había visto me di cuenta porque escuché los pasos gente uy me vio tengo equipo tier 2 así que puedo aguantar bastante bien algunas zonas sigamos miren ya llegamos creo que aquí hay un par de cofres importantes vale de hecho acá tenemos ya el mystical el weapon crate amigos de lujo aquí también tenemos el mystical que es el rojo este perfecto ojo que aquí escucho a alguien eh pues que raro eh me faltan me faltan solo dos objetivos el anchor y el enemigo elite vale arriba está el enemigo elite suele ser uno grandote no es tan complicado de derrotar pero hay que tener cuidado adiós no es tan pronto de derrotar no es tan bonito Vale. Ahí está el lit, gente. Listo. Lo tenemos. Ahora voy a ir para allá porque hay un cofre. Hay que aprovechar el cuervo, amigos. Vamos directamente porque esta zona ya prácticamente la he limpiado. El arco también que tengo es importante. Aquí no debe de haber enemigos y si hay están escondidos por acá, que no los he logrado ver. Y tenemos el GR Crate. Acá te suelen dar equipo, ven, como verán ahí. Un TR2, por ejemplo. Muy bien. Esta zona ya la tenemos. Ahora vamos donde está el Rift Anchor, que podemos ir por este lado de aquí. Y así hemos acabado. Como verán ahí, misión terminada. Y la isla la tenemos despejada. Luego puedes seguir realizando más actividades. Por ejemplo, yo qué sé, si voy para este lado de aquí, hago la misión, hago una misión secundaria, me pongo a farmear. Eres totalmente libre de hacer lo que tú quieras. Lineal. Bueno, tienes unas misiones también que realizar. Entonces, depende de ti qué quieres hacer. Estas zonas, por ejemplo, son pequeños poblados donde hay recursos. Puedes encontrar varias cositas. Y tienes las ciudades un poquito más grandes, como esta, por ejemplo, que ya la limpié. Y las secundarias a hacerlas porque tienes experiencia. Puntos de Energy Link. Y algunos materiales importantes, ¿vale? Ahora me quedaré todavía por aquí, porque tengo que realizar estas tres misiones. Y así acabar de una vez con este mapa, ¿vale? Y salir de esta isla. Miren, hemos subido a nivel 22 ya, ¿eh? Vamos avanzando poco a poco, gente. Espero que les haya gustado este video. Yo lo dejo hasta acá. Es una pequeña vista de cómo explorar y limpiar un mapa de misión. Y espero que les haya gustado. Cualquier duda consulten en los comentarios. Ya saben ustedes, aquí estamos full once human. Y en Kik estaré haciendo directos muy pronto, ¿vale, amigos? Así que nada, disfruten el juego. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Chau. Chau.